¡El juez! ¡Aquí con el juez! ¡No, señor! ¡Permítanos! ¡Es una falta de educación! ¡No nos vamos a mover! Somos trabajadores y vamos a entender nuestro pensar acerca de lo que está pasando y acerca de nuestra exposición acerca de lo que es el primero de mayo. Oiga, ¿no les parece a ustedes una falta de respeto en que decenas de policías hayan bloqueado y le hayan pegado compañeros maestros?